8 de julio de 2018, 2 y 14 el conjunto de maquinados Ortiz logró este domingo alzarse con la corona de la categoría estelar de la Liga Tangamanga al vencer en tiempo regular por 2 a 0 a su similar de canchola en un inmueble con ambiente inmejorable al interior del centro de talento y alto rendimiento plan de San Luis, el marcador se abrió a los 21 minutos cuando se aprovechó un error en defensa, para que maquinados hiciera explotar las gargantas de una muy nutrida fanaticada en las gradas del coloso de Alamitos, fue hasta la parte complementaria cuando Isaid Velázquez y prácticamente sobre el final puso el 2 a 0 que daría un nueva corona a los rayados de maquinados. Gracias por ver el video.